Vamos directo con Carlos Salomón, su cuarto de guerra. Carlos, ¿cómo estás? Buenas noches. Hace unos días, la Cepal, el órgano de la ONU que estudia la economía de América Latina, dio un informe que nos deja con la sonrisa helada, ya que reconoció que el año pasado, producto del confinamiento, hubo retroceso de 12 años en la pobreza de América Latina, que el 33% de la población está en situación de pobreza, y que el año pasado creció esta misma en un 18%. Es decir, del río Bravo a la Patagonia, 209 millones de personas viven en la pobreza, 22 millones más que en el 2019, y que la pandemia arrasó con las políticas sociales que tienen cada uno de estos países. Y esto nos hace recordar gobiernos como los de Ortega en Nicaragua, que hoy se caracteriza por ser peor que la dictadura que combatieron en la época de los Somoza. Los sandinistas salieron peor que los dictadores a los que derrocaron. En Argentina, donde ha gobernado la derecha con Macri y la izquierda, representada por los Kirchner y hoy con Alberto Fernández, no podemos más que reconocer que la pobreza aumentó y que es un país endeudado como el Fondo Monetario Internacional, y sus márgenes de maniobra son muy pocos. La Venezuela de Chávez y Maduro marcha por los mismos senderos, lo mismo la cubo de Fidel, la Bolivia de Evo Morales o el Ecuador de Correa, donde los indígenas son utilizados para escenografías de sus discursos. Y lo mismo ha pasado en Brasil, donde el hambre cero de Lula dejó un paso a Bolsonaro. Y hoy ese país, como el resto de América Latina, se bate una crisis que tiene paralizada su economía. Y lo mismo en Chile, que pasó de un modelo neoliberal a jóvenes en las calles, combatiendo un modelo que castró sus futuros. Y así anda Centroamérica y el Caribe, con el acento en Haití, donde las calles huelen a hambre y pobreza, y México, México no es la excepción. Como América Latina, México tiene su propia fábrica de pobres, que la pandemia incrementó, y que, más allá de los programas sociales, la relación impuso que hoy hay más desempleados. Un Producto Interno Bruto disminuido un 8%, 200.000 muertes por COVID. Y el túnel de la oscuridad no tiene una señal de alivio a corto plazo. Los gobiernos de América Latina, de izquierda o de derecha, se vieron aplastados por la pandemia. Y quizá en uno o varios de ellos, las políticas de apoyos a personas de la tercera edad, disminuyeron los impactos de la crisis. Por las venas de América Latina, ha vuelto a correr sangre de la gente empobrecida. Muchos que se han quedado en el desempleo, y muchos que no han podido pagar su renta de los locales o vivienda. Y lo peor es que la capacidad de maniobra de los gobiernos se ha visto limitada. Pocos márgenes para actuar, y muchas necesidades que atender. Por eso no es casual que la migración continúe aquí y allá. Y que las remesas sean una fuente para mitigar la pobreza. La gran lección en América Latina es que los gobiernos de izquierda o derecha han tenido retrocesos en el combate a la pobreza. Y que la corrupción aparece de una forma u otra en varios lados. Casi como si fuera una maldición. Carlos, ¿se puede decir que a mayor pobreza, mayor corrupción? Muchos que no tienen nada, Carlos. Y muy pocos viviendo con todo. Y aquí están metidos sandinistas y los macris de Argentina, y muchos mexicanos innombrables. ¿Qué hacer, Carlos? Para que la pobreza deje de perseguir a millones de latinoamericanos, y que la ventana al bienestar deje de ser discursos y promesas. Ese, ese es el gran reto, Carlos. Muchas gracias, Carlos.